¡Suscríbete al canal! Y no te voy a negar ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone y yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo, un cuerpo es mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!